La noche es esperar para poder salir a buscar Si alguien quiere jugar Después de este tiempo en soledad Desde siempre debes tocar la misma canción desde aquel día Un impostor que nos condenó Volvernos desperdicio Y dejarnos sentar, no nos dejes saltar Todos somos como piezas Somos pobres al mar, se lo posee libertad Y por eso vas a saltar un tomar Necesitas solucionar su patrón Desde el 87 Vénganse en mi pico, aunque no te deseo Pues ahora es la 5 noches de feliz Aquí quieres estar, explícame a mí ¿Por qué te quieres quedar? 5 noches de feliz Aquí quieres estar, explícame a mí ¿Por qué te quieres quedar? Tengo noches infinitas Nos ha sorprendido, te pudimos ver de nuevo Debiste haberte ido Este sitio de sin adiós Como si hubiera más Creo que tu artes trabajabas acá Tu cara me es familia Experto ya eres por las puertas Y dejarnos sentar, no nos dejes saltar Todos somos como piezas Somos pobres al mar, se lo posee libertad Y por eso vas a saltar un tomar Desde siempre solos, ahora son atrapados Desde el 87 Desde siempre en mi pico, aunque no te deseo Pues ahora es la 5 noches de feliz Aquí quieres estar, explícame a mí ¿Por qué te quieres quedar? Cinco noches en feliz Aquí quieres estar Explícame a mí Porque te quieres quedar Cinco noches en feliz Cinco noches en feliz Cinco noches en feliz Cinco noches en feliz Cinco noches en feliz